Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Al barrio daño de bancas gordas Que si es eterno hay cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin miedo Sin lugar he perdido Y no quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla del muero Dime Dios mío Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de algún lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no ha vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no puedo volver jamás Yo tuve un sueño Yo tuve un sueño que no he logrado Yo tuve un sueño que no he logrado Y lo voy a lograr O en la batalla del muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres regresar Ay, no más